Y yo quería anunciar, después del trabajo que hemos desarrollado con María Luisa y con todo el equipo, que vamos a poner en marcha la Cátedra de Intervención Comunitaria. Nosotros, durante la pandemia, junto con la UNED, durante la pandemia creamos la Red de Intervención Comunitaria, que ha sido una red imprescindible para atender las necesidades urgentes durante la pandemia. Posteriormente, incorporamos también a todas las asociaciones de vecinos, centros de salud y también consultorios de salud, colegios, AMPAs, farmacéuticos, una red con nuestros trabajadores sociales, con el área también de salud del complejo sociosanitario que tenemos aquí en Cartagena. Fue fundamental también para abordar la soledad no deseada de nuestros mayores, los problemas de salud mental derivados de la crisis sanitaria, como sabéis, luego la pandemia silenciosa con los problemas derivados de depresión, de ansiedad y todo lo que hemos tenido que abordar. Y fruto de esa red de intervención comunitaria, nuestros profesionales nos aconsejaron hacer esta cátedra, que vamos a iniciar junto con la UNED, para actualizar los instrumentos y las herramientas que actualmente tenemos en vigor y también esa formación para profesionalizar aún más la atención que se presta con nuestros profesionales y con el resto de entidades sociales para estar a la altura de las necesidades, cada vez problemas más complejos, dedicaros unas palabras, daros la bienvenida y, por supuesto, ojalá los que no conocíais Cartagena os enamoréis tanto de ella, que repitáis con vuestras familias, con vuestros amigos y podáis llevaros un buen recuerdo. Poner en valor cómo fue el inicio de la UNED aquí en Cartagena, hace ya 42 años, que realmente fue un proyecto que nació desde dentro del ayuntamiento con el primer alcalde de la democracia. Hace 42 años, con Enrique Escudero, se trabajó ya la idea del proyecto de tener aquí una universidad, la UNED, desde Cartagena, como digo, con un proyecto municipal, con el respaldo y el apoyo unánime. Y desde ahí, pues la UNED, la verdad, el trabajo que hemos desarrollado siempre como patronos dentro de la UNED, ha sido un trabajo de adaptarnos a todas las necesidades, de flexibilidad, de esa educación de calidad que se presta en la UNED. Luego han venido otros centros, otras sedes de otras universidades, tenemos la Universidad Politécnica, como sabéis, otras universidades, pero sí que existe un vínculo, una cercanía y un afecto especial por parte de todos los cartageneros. Y efectivamente, para nosotros Cartagena es un lugar muy especial. Hemos podido comprobar la belleza de la ciudad, la historia, qué apasionante, qué cautivadora. Es cierto, muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido, bueno, inmersos en esa historia que es la historia de la civilización. Por eso es muy grato estar en esta ciudad, que además es una ciudad que tiene una larga historia, pero que abraza el presente y el futuro más inmediato con todos los desafíos en el sector de la industria, en el sector, bueno, de lo que configura cualquier agenda de una institución que abraza, como digo, al presente y al futuro. 42 años, 42 años haciendo universidad con unas señas de identidad propias y con una esencia diferencial que hoy afortunadamente es sinónimo de excelencia académica, docente e investigadora. Y todo ello, querida alcaldesa, gracias a la colaboración, a la complicidad, a la firme convicción de instituciones como la que tú presides en esa creencia de que la educación, el conocimiento, la ciencia, la investigación supone y son actualmente los tractores de la sociedad y del progreso. En primer lugar, gracias a este ayuntamiento, como muy bien sabe Fernando, en la exposición y Rafa en Albacete hace pocos días de los 50 años, nosotros nos fijamos en Albacete, en nuestro centro vecino, para crear en el año 82, a instancias del patronato municipal, este centro. Desde entonces, el ayuntamiento ha colaborado permanentemente con el centro y va a seguir colaborando. Pero yo, sobre todo, quería dar las gracias a Noelia y a Nacho. A Noelia, porque en la anterior legislatura, cuando fue elegida alcaldesa, a los tres días consiguió mi número de teléfono y se puso a mi disposición. Pero es que Nacho, que no lo conocía, pues lo mismo en esta legislatura. El primer día, lo haría el primer día. Sí, Nacho, lo mismo. Y desde entonces, pues es una tranquilidad para una directora poder contar, pues, en el móvil para una pequeña cuestión que surja, con Nacho o con la alcaldesa, a la que procuro no molestar por sus múltiples obligaciones. ¡Gracias!